Los representantes de las embajadas de Venezuela, Perú, Nicaragua y distintas instituciones del Estado plurinacional rindieron homenaje al gran mariscal de Ayacucho, alma de la revolución bolivariana. En este tiempo estamos conmemorando 192 años de su asesinato y seguimos diciendo que la bala que asesinó a Sucre, como dijo Bolívar, intentó matar el proyecto de unión de nuestra América. Antonio José de Sucre forma en la esencia fundamental el alma del ejército libertador y al mismo tiempo la fundación, forma parte de la fundación esencial de Bolivia. En la figura del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, está representada la unión perfecta entre Bolivia y Venezuela en ese genio que significó de parte de la gesta independentista la expulsión del imperialismo español y la expulsión de sus instituciones coloniales.